hola amigas y amigos de youtube desde los estados unidos hacia el mundo hoy mostraré cómo es la instalación de una cámara de reversa aunque espectra 5 del año 2005 voy a decir los pasos a seguir son muy fáciles como se instala como viene en el exterior donde hay que ponerlo por eso tratando de desenredar el cable pero me compete explicar una forma sencilla breve y fácil como es el procedimiento o sea lo realizamos la siguiente forma o manera acá tenemos los cables los dos cables de la cámara ya lo ni ya este que tenemos aquí es el que conduce la corriente vamos a ponerlo acá en este ron y esto en la toma de vídeo o sea este es el cable largo que acá miramos que es el que nos va a dar el vídeo y este que están que les muestro acá es el que va a ir instalado en nuestro estéreo donde dice can c a m y este de color rojo va a ir puesto en el de color rosado en el estéreo para que nos dé la visión de reversa cuando pongamos la reversa ahora este que está aquí ya que hicimos la instalación de la cámara acá lo mostré antes estos dos cables que nos quedan este va a ir al negativo tierra de la luz trasera de la luz de reversa de nuestra luz de reversa y estos dos que van acá unidos acá lo muestro van a ir al positivo de la luz de reversa de donde saque esos cables unos de acá de este que está aquí aquí con este y otro del cable de vídeo de la cámara o sea muy fácil la instalación de la cámara acá y toda la instalación está puesta entonces este cable largo como antes dijo es el del vídeo que vamos a tener que pasar desde el estéreo desde el estéreo que éste va a ser nuestro estéreo hasta el final del carro donde vamos a ubicar nuestra cámara con estos sencillos pasos pienso que haya explicado como la instalación de una cámara de reversa aunque y espectra 5 de 2005 aunque ese procedimiento son los mismos para cualquier caro hola amigas y amigas de youtube mi cámara la ubique acá en la placa considere que es donde más propicio se ve y entonces acá lo estoy realizando en la placa y Gracias.